bienvenidos amigos a este su canal hay tú construyendo reparando remodelando el día de hoy lo que vamos a hacer es explicar cómo es un sistema de alarma y lo primero que vamos a hacer es ingresar por supuesto al local donde la alarma está instalada quitar la llave y al nomás nosotros entremos a ese lugar vamos a escuchar como la alarma prácticamente se ha activado y no esperará más de un minuto para mandar la alerta de seguridad que si la alarma no es desactivada así es que nos dirigimos a nuestro sistema que si ustedes escuchan la alarma ya estaba a punto de enviar la señal de que su sistema había sido infringido entonces el día de hoy vamos a explicar todo lo que es un sistema de alarma ADT pero un sistema de alarma ADT digital pero la versión anterior posterior vamos a explicar cómo es el nuevo sistema 100% digital ahora vamos a conocer de qué está compuesto este sistema recuérdense que estamos nosotros en un local ya sea comercial o de oficina en el cual las personas entran y salen así es que aquí la seguridad prácticamente se necesita principalmente cuando este local está cerrado por lo cual los sensores que aquí vamos a tener principalmente son sensores de movimiento para el caso en este local donde estamos su primer sensor de movimiento lo encontramos acá vamos a ir viendo los otros componentes que este sistema tiene por supuesto cuando usted hace el ingreso al local la puerta principal del local va a tener un sistema en el cual va a indicar si la puerta está cerrada o abierta o si ha sido violentada la puerta de una forma sin que se haya desactivado la alarma aquí vemos nosotros el sensor que la puerta principal tiene que cuando ya la alarma está desactivada para que ustedes escuchen lo que ella va a emitir lo que ella va a emitir es este sonido ese es el sonido que nos está indicando que la puerta fue abierta más sin embargo si esta puerta hubiese sido abierta de una forma en la cual su sistema de alarma no va a ser desactivado prácticamente la persona que violente este lugar sólo tendrá a lo máximo un minuto para que todo el sistema de alarma sea activado sea activado en su totalidad si no se desactiva y prácticamente a este local la policía la policía estaría viniendo lo más rápido posible cuando este sistema sea totalmente violentado si ustedes ven nos encontramos en otra área en la cual es un salón más y vemos otro sensor de movimiento si nosotros seguimos caminando por el local vamos a encontrar más sensores de movimiento perfectamente ubicados en los distintos lugares donde se necesita tener seguridad al 100% si ustedes ven entramos a otra área de este local y encontramos sensores de movimiento perfectamente distribuidos bajo el sistema de seguridad de este local si ustedes pueden ver las ventanas no tienen sensores en ningún lugar porque porque el sensor de movimiento prácticamente es el que va a estar activo en esta zona y que es lo que sucede que prácticamente si una persona violentara cualquiera de estos lugares si entra a este local las alarmas se activarán en menos de un minuto ahora que es lo que yo quiero decirles que el sistema de alarma de ADT los distintos tipos de alarma que hay son sistemas perfectamente diseñados y adecuados según la necesidad del local en el cual se va a implementar para el caso en esta oficina donde prácticamente cuando los clientes para este lugar estén entrando y saliendo lo único que se necesita es la alerta de apertura y cerrado de la puerta como ustedes ya lo escucharon que es un sonido tipo beep y el local prácticamente verdad su seguridad mayor la requiere cuando este local esté cerrado que nadie violente este local cuando él esté cerrado al 100% ahora que es lo que tiene agregado a este lugar más son cámaras de seguridad de reconocimiento para aquellas personas que entren y salgan de este lugar ahora yo quiero explicarles que haciendo un análisis de todos los sistemas de alarma de ADT o ADT he encontrado yo que este sistema de alarma es uno de los más eficaces que hay bajo una cuota mensual que inicia a partir de los 27 dólares aproximadamente usted prácticamente está recibiendo alertas al 100% en su teléfono si el local verdad en el cual usted trabaja ha sido violentado en tiempo real entonces ahora cada sistema de alarma es prácticamente diferente según el lugar en el que se vaya a ubicar para el caso para un local comercial es este el mejor sistema que hay ¿por qué? porque cuando las personas ya están trabajando en el interior prácticamente son ellos los encargados de determinar la seguridad de el lugar y las cámaras que existen en este lugar son las que determinan o están grabando en tiempo real qué tipo de personas entran y salen de este lugar pero cuando este local está cerrado prácticamente su sistema de alarma se activa al 100% y prácticamente va a estar mandando mensajes si en algún momento he violentado todo este sistema al 100% va a enviar informes a Gmail, va a enviar informes al teléfono celular así como también de inmediato su central de monitoreo donde hay varias personas van a estar monitoreando los locales si en algún momento un sistema de alarma de estos es activado y se pondrán en contacto con el dueño del local o inmediatamente se manda la alerta a la policía para que se haga presente lo más rápido posible al lugar que ha sido violentado ahora ¿cómo funciona el sistema? pues es un sistema digital en el cual usted va a activar y a quitar la alarma para ponerles un ejemplo vamos en este momento ya la alarma ya fue quitada vamos a simular como que si la estamos quitando nuevamente vamos a introducir la clave ahí prácticamente nosotros hemos introducido los cinco números que son necesarios para desactivar la alarma entonces luego hay cinco números más para que la alarma sea activada este sistema me da un minuto para que en el momento que yo hago la digitalización del sistema de seguridad para que se active me da un minuto para salir en lo que yo cierro la llave muy bien estimados amigos aquí les he mostrado como es un sistema de alarma ADT en el próximo video veremos un tipo de alarma digital al 100% de los que se están vendiendo el día de hoy esta nada más es una introducción para que ustedes conozcan el tipo de alarma que probablemente ustedes van a encontrar en los lugares de trabajo, centros comerciales, oficinas, escuelas y distintos lugares en los cuales prácticamente su sistema es similar a este amigos nos vemos en un próximo video bye bye